Música Mis padres eran católicos y también mi mamá era del Carmen y mi padre también era del Carmen así que viene de raíces esto celebrar la Virgen del Carmen para mí es nuestra madre la madre de Jesús con mucho respeto digo eso porque no sé porque como a uno a mí me criaron en esa fe católica con respeto a Dios y a la Virgen es un respeto tan grande y esa fe no se pierde y uno las transmite también a sus hijos durante estos cuatro años que este señor alcalde ha hecho este día la celebración bonita porque se sale se celebra a través de la comuna antes no se hacía solamente después del 18 de septiembre el día de la patria entonces ahora se hace a nivel comunal que toda la gente viene a ese día a la procesión es muy lindo aquí se junta mucha gente de muchas localidades vienen acá a ver a demostrarle a la Virgen del Carmen que la quieren porque nuestra madre si fuera de la procesión que se hace hay mucha gente que viene a exponer muchos comerciantes vienen de todas las localidades y se colocan acá frente a la plaza y siguen por las cuadras por el calle San Pedro casi llega hasta casi camino cementerio con negocio y todos venden porque viene mucha gente de afuera es muy bonito hay mucho respeto yo le pedí mucho a mi madre a la Santísima Virgen por la salud de mi madre porque mi madre murió muy joven yo la encontré muy joven 57 años y yo era única hija mujer yo no quería que ella se fuera le pedí mucho pero yo creo que la Virgen no pudo más ayudarme porque mi madre era un cáncer muy grande que tenía pero no por eso no dejé de no tener fe que le pedí mucho no 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 Gracias por ver el video.